Estamos de paro docentes y no docentes de las universidades nacionales, de las 57 universidades nacionales, porque el gobierno nacional nos llevó a este conflicto. Ayer el gobierno, una vez que vio que el paro iba a ser fuerte, salió a los medios diciendo que había dado el 70% de incremento en los gastos de funcionamiento de las universidades. Eso que tiene un efecto para los medios y para la opinión pública, va destinado solamente a tratar de paliar la situación de tener la universidad abierta, en comprar reactivos para los laboratorios, en tener fibrones para escribir en los pizarrones. No alcanza ni siquiera para eso, pero los salarios no están pegados a eso. Nosotros cuando discutimos salarios, discutimos con el gobierno nacional y sale ese dinero del presupuesto nacional, no del presupuesto universitario. El gobierno no ofreció nada para este mes. Entonces nosotros fuimos a una última reunión con el gobierno, en realidad la primera y la única, y el gobierno solo ofreció un 6%, porque el 10% que cobramos lo habíamos resuelto ya con el gobierno anterior. Este gobierno solamente nos dio un 6% y para marzo no tenemos ninguna instrucción de qué es lo que el gobierno piensa para el salario docente y no docente en las universidades nacionales. La educación es gratuita, pero obviamente es necesario realizar ciertos gastos. El departamento que hoy está sobre las nubes, los gastos de supermercado, los gastos de transporte que también ha aumentado 700 pesos en la última semana, por lo que entendemos que está en peligro esta situación y como estudiante y como representante estudiantil tenemos que defenderlo. Sí, bueno, este año tenemos aproximadamente alrededor de 10.000 ingresantes en la Universidad Nacional Litoral. Obviamente tenemos facultades con mayor o menor cantidad de estudiantes, pero un alrededor del 80% es finalmente el número de personas que comienza a cursar y durante el año, bueno, esto se ve mermado por la dificultad económica que estamos atravesando. Todo el arco gremial universitario está haciendo una propuesta para visibilizar la situación presupuestaria en las universidades, que el presupuesto está congelado desde el año pasado. Sabemos que las universidades y cada casa de estudio tiene un resto y estamos hablando de mayo, junio, digamos, que puede llegar con el presupuesto que está asignado hasta ahora en las universidades. O sea, la educación universitaria está en riesgo, ¿no? Ese es el reclamo que hoy hacemos a nivel nacional. A nivel local tenemos una situación que se suma además a toda esta cuestión salarial, presupuestaria que estamos padeciendo los docentes. Pero en este caso, estudiantes, no docentes, nosotros como docentes y todos los integrantes de la comunidad universitaria estamos padeciendo esta inseguridad. En cuanto a la continuidad de las clases, nosotros tenemos inicio concreto el lunes que viene, estamos pidiendo a las autoridades que se implemente durante un tiempo un cursado virtual nocturno. Porque las clases en nuestra facultad terminan entre las once y media y las doce de la noche. Sumado a esa dificultad logística le agregás la inseguridad. Nosotros consideramos que es una medida razonable pasar a la virtualidad solamente en el curso de la noche. Con estos ajustes que está haciendo el gobierno, nos toca muy profundamente, no solamente en la falta de alumnos que pueden venir menos a clase por las cuestiones económicas, que no tienen dinero para el colectivo a veces, o para movilizarse, o situaciones que pasan en su hogar. Y sumándolo a este, la situación de Rosario, de inseguridad, indudablemente baja el número de alumnos en todos los turnos. Estamos tratando de hacer apoyo y estamos sugiriendo que la noche se haga virtual. Algunas materias, por ejemplo, se hacen virtuales. Pero lo que estamos tratando es de que, dadas las circunstancias, la noche, por un tiempo, hasta que la situación se solucione un poco, sean virtuales. Nosotros presentamos un proyecto en el Consejo Directivo de la Facultad, que contempla que el cursado inicie virtual, que además, que igualmente, entendiendo que se tiene que mantener también la calidad académica, que toda la actividad práctica, que sea necesariamente presencial, se realice de manera presencial, pero sí entendiendo, acá estamos en medio de una emergencia presupuestaria y en seguridad pública.